En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Apachesía con vos. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Vemos un aula llena de gente, aunque haga buen tiempo en Roma. Yo creo que pronto volveremos a la plaza de San Lucas. Cari Fratelli de Sorelle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos nuestro recorrido para aprender cada vez mejor a rezar como Jesús nos ha enseñado. Tenemos que rezar como Él nos ha enseñado a hacerlo. Él ha dicho, cuando reces, entra en el silencio de tu habitación, retírate del mundo y dirígete a Dios llamándolo Padre. Jesús quiere que sus discípulos no sean como los hipócritas que rezan estando derechos en pie en las plazas para ser admirados por la gente. No, Jesús no quiere hipocresías. La verdadera oración es la que se realiza en el secreto de la conciencia, en el corazón. Inescrutable, visible solo a Dios. Yo y Dios. Esta huye de la falsedad. Con Dios es imposible fingir. Es imposible. Delante de Dios no hay trucos que tengan poder. Dios nos conoce así, desnudos en nuestra conciencia y no se puede fingir. En su raíz, en la raíz del diálogo con Dios, hay un diálogo silencioso, como el cruce de miradas de dos personas que se aman, el hombre y Dios. Entre cruzan las miradas. Y esto es oración, mirar a Dios y dejarse mirar por Dios. Esto es rezar. Pero Padre, yo no digo palabras. Pero mira a Dios y déjate mirar por Él. Esto es una oración, una bella oración. Sin embargo, no obstante la oración del discípulo, aunque sea confidencial, nunca cae en el intimismo. En el secreto de la conciencia, el cristiano no deja el mundo fuera de la puerta de su habitación, sino que lleva en el corazón a las personas y a la situación, a los problemas, tantas cosas. Todo lo lleva a la oración. Hay una ausencia impresionante en el texto del Padre Nuestro. Si yo os pregunto a vosotros, si os preguntase cuál es la ausencia impresionante del texto del Padre Nuestro, no será fácil responderme. Manca una palabra. Falta una palabra. Todos piensan, ¿qué es lo que falta en el Padre Nuestro? Pensad, ¿qué falta? Una palabra. Una palabra que en nuestros tiempos, quizás siempre, todos tienen en gran consideración. ¿Cuál es la palabra que falta en el Padre Nuestro que rezamos todos los días? Ya la diré yo. Falta la palabra yo. Nunca se dice yo. Jesús enseña a rezar teniendo sobre los labios, ante todo el tú, porque la oración cristiana es diálogo. Se ha santificado tu nombre. Venga tu reino. Se ha hecho tu voluntad. No, mi nombre, mi reino, mi voluntad. Yo, yo, no, eso no. Y después pasa al nosotros. Toda la segunda parte del Padre Nuestro está declinada en primera persona del plural. Danos nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas. No nos abandones en la tentación. Líbranos del mal. Incluso las preguntas más elementales del hombre, como la de tener el alimento para aplacar su hambre, todas están en plural. En la oración cristiana, nadie pide el pan para sí mismo. Dame el pan de hoy. No. Danos. Lo suplica para todos. Para todos los pobres del mundo. Pero no os olvidéis esto. Falta la palabra yo. Se prega con el tú y con el nosotros. Una buena enseñanza de Jesús. No os olvidéis. ¿Por qué? Porque no hay espacio para el individualismo en el diálogo con Dios. No hay ostentación de los propios problemas, como si nosotros fuésemos los únicos que existen en el mundo y que sufren. No hay oración elevada a Dios que no sea la oración de una comunidad de hermanos y hermanas. El nosotros. Vivimos en comunidad. Somos hermanos y hermanas. Somos un pueblo que reza. Una vez un capellán de una cárcel me hizo una pregunta. Dígame, padre, ¿cuál es la palabra contraria al yo? ¿Y yo ingenuo? Tú. Este es el comienzo de la guerra. La palabra opuesta al yo es el nosotros. Ahí está la paz. Todos juntos. Una enseñanza que he recibido de aquel sacerdote. En la oración, un cristiano lleva todas las dificultades de las personas que viven a su alrededor. Cuando llega la tarde, encuentra a Dios y le cuenta los dolores que ha encontrado en aquel día. Pone delante de él tantos rostros amigos y también enemigos. No los descarta con distracción peligrosa. Si uno no se da cuenta que alrededor hay tanta gente que sufre. Si no, tiene piedad por las lágrimas de los pobres. Si está acostumbrado a todo, entonces significa que su corazón es de piedra. En este caso, estaría bien suplicar al Señor que nos toque con su espíritu y que enternezca nuestro corazón. Enternece, Jesús, mi corazón. La oración enternece el corazón para que pueda comprender, llevar encima todos los problemas, todos los dolores. Cristo no ha pasado indemne junto a las miserias del mundo. Cada vez que percibió una soledad, un dolor del cuerpo o del espíritu, sentía una compasión fuerte, como las vísceras de una madre. Este sentir compasión, no olvidéis de esta palabra, que es muy cristiana. Sentir compasión. Es uno de los verbos claves del Evangelio. Es lo que empuja al buen samaritano al acercarse al hombre herido al borde del camino, al contrario de los demás que tienen un corazón duro. Nos podemos preguntar, cuando rezo, me abro al grito de muchas personas cercanas y lejanas, o a lo mejor pienso en la oración como una especie de anestesia, para poder estar más tranquilo. Yo dejo la pregunta y que cada uno se responda. En este caso, sería víctima de una terrible equivocación, ¿cierto? La mía no sería más una oración cristiana, porque aquel nosotros que Jesús nos ha enseñado me impide estar en paz yo solo y me hace sentir responsable de mis hermanos y mis hermanas. Hay hombres que aparentemente no buscan a Dios, pero Jesús nos hace rezar también por ellos, porque Dios busca a estas personas más que a todos los otros. Jesús no ha venido para los sanos, sino para los enfermos, los pecadores, es decir, por todos. Porque quien piensa que está sano, en realidad no lo está. Si trabajamos por las justicias, no nos sintamos mejores que los demás. El Padre hace surgir el sol para los buenos y los malos. Ama a todos el Padre. Aprendamos de Dios, que es siempre bueno con todos. Al contrario de nosotros, que logramos ser buenos solo con alguno, alguno que me gusta. Hermanos y hermanas, santos y pecadores, somos todos hermanos amados por el mismo Padre. Y en la tarde de la vida, seremos juzgados por el amor. Cómo hemos amado, no un amor solo sentimental, sino compasivo y concreto. Según la regla evangélica, no os olvidéis. Todo lo que habéis hecho a uno solo de estos hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. Así dice el Señor. Gracias. Y llegó el momento de nuestra lengua. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro para aprender a rezar cada vez mejor. La verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón. Es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. Jesús nos enseña a rezar con el tú y no con el yo, porque la oración cristiana es confidencial, pero también es diálogo. En la oración del Padre Nuestro decimos, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en la segunda parte pasa a nosotros, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. La oración cristiana no es individualista, sino que es un diálogo con Dios, desde y con la comunidad de hermanos y hermanas. El cristiano cuando reza lleva consigo a las personas y a las situaciones que vive y hace propios los sentimientos de Jesús que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros, cuando rezamos, tenemos presentes a aquellas personas que no buscan a Dios porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos o a los que se creen justos, sino a los pecadores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Hay banderas panameñas ahí. Saludo al grupo Baldoco, que está presente y trabaja en zonas marginales por la cultura, por el bienestar de los pueblos. Los animo a pensar cómo es el diálogo que tienen con el Señor y a seguir el ejemplo de Jesús para rezar de forma concreta, recordando a aquellos que tienen a su lado y aman, como también a aquellos que no quieren tanto. Necesitamos aprender de Dios, que es bueno con todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. También nosotros os agradecemos desde 13 el habernos acompañado esta mañana en nombre de mis compañeros Laura Sánchez, Alfonso Álvarez y Javier Lozano, que han estado en el control técnico y han hecho posible esta transmisión. Buenos días y sigan con nuestra programación. Gracias. Gracias. Gracias.